¡Eeeh!! ¿Y qué? ¡Pastones! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mare 2018 Y estoy refiriadolo Lo siguiendo de verdad, madre mía, estoy Tamponadísimo de verdad, pero me da igual Tío, es que no grabar No me va a hacer recuperarme antes, ¿vale? No me va a influir En la recuperación, así que me da igual ¿Vale? Vamos a seguir grabando, vamos a seguir con los vídeos Y vamos a seguir a tope, tío Bueno, en algún momento pararé Seguramente va a sonar menos mocos o algo Pero por el resto seguiremos todo igual En fin, seguimos con la serie de Fútbol Manager Y seguimos a tope Seguimos a tope, seguimos al máximo Ganando la mayoría de los partidos Y seguimos ahora mismo En este momento luchando por Todas las competiciones Y estamos Llegando a diciembre, estamos ya prácticamente metidos En el mes de diciembre En fin, empezamos contra Villarreal Partido Molesto, va a ser un partido molesto Manager del mes Valverde Valverde, vaya Bueno, de momento yo me he llevado Solo uno, que es el del mes de octubre Pero vaya, yo soy el líder de la liga Y yo soy el que lleva 11 victorias De 13 partidos Bueno Bueno, ya me llevaré más premios a manager del mes No lo sé, el manager del año Espero llevármelo, no lo sé, la verdad Jugador del mes, Rulli Algún jugador mío por ahí, sí, de momento Gareth Bale en septiembre y Y nada más En fin, ya irán llegando los premios Tío, ya irán llegando Yo no tengo ninguna prisa Ya llegará el manager del año Llegará jugador del año Llegará el pichichi Llegará quizá un balón de oro Un de best La verdad es que no sé si aquí está el balón de oro Aquí hay un premio, mejor jugador del año Pero no es un balón de oro en sí Sino que es un premio que da el juego, creo En fin Partido contra el Villarreal Venimos de jugar en Copa contra Toledo Y nada, suplentes 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 o no Porque después tenemos partido con el Celtic En la Champions Y ese partido Va a decidir cosas o no No va a decidir nada Pues Entonces vamos a ir con los titulares ahora Y los suplentes van a debutar en la Champions Sí Van a tener los suplentes sus minutos en Champions Cosa que bueno Pues me parece bien, ¿no? Me parece bien dar oportunidades a los jugadores suplentes En la máxima competición continental ¿Quién está lesionado? Está lesionado Cristiano Que seguramente Seguramente no Se va a perder el partido Y ya veremos qué ocurre con el siguiente Asensio va a entrar por él Y en el banquillo Va a entrar Vallejo en el sitio de Nacho Y va a entrar Lucas Vázquez Vamos a poner a Lucas Vázquez en el sitio de De este Vamos a poner también a Kovacic por Cristiano Y de momento no lo tocamos nada más, ¿vale? El 11 lo vamos a dejar tal como está Con Asensio entrando por Cristiano Y ya está No vamos a hacer ninguna Variación más 12 goles 5 asistencias de Gareth Bale En los juegos Si no se lesiona Lo hace bien En los juegos En la vida real Parece que de momento también Parece que de momento también A ver cuánto le dura la buena racha Hasta que se lesione Seguramente, ¿no? Hasta que se lesione En fin Patria contra Villarreal Sería bonito ganar el partido Y seguir ahí arriba, ¿eh? Sería bastante bonito Bastante necesario, quizá, ¿no? Va a poner la Kroos Despejan De nuevo balón para la Kroos Creo que la va a poner No sé qué ha pasado ahí Despeja a Villarreal Salen O intentan salir a la contra Y no lo consiguen Ahora es Bale por banda Balón fuera Y acaba jugada de nuevo Ahora nosotros No sé qué ha pasado ahí Benzema Gol de Bale Gol de Bale No sé, ha pasado algo ahí Muy rápido Benzema parece que ha tirado El rebote Lo ha cazado Bale Y ha marcado El 1-0 Ganando el Villarreal en casa Y eso es bueno Eso es bastante bueno, ¿no? Si queremos seguir Aspirando a ganar La Liga Pues vale De momento 1-0 Victoria Vale Parece que es la última De la primera parte Igual Gol de Luka Modric Pues 2-0 Pues 2-0 Ya está Ya está, tío Fin del partido Bueno, pues ya está Fin del partido Gareth Bale y Modric Han marcado dos goles Con 2-0 Es complicado Que no se empaten Esto en el FIFA, por ejemplo En una simulación de FIFA Sería imposible Que no se empatase Pero aquí ya nos han empatado Resultados así Así que vamos a ir Con un poco más de calma Benzema Benzema que la pierde Balón que lo tiene ahí No sé que lo tenía Pero ha acabado la jugada Así que no No ha sido importante Seguimos avanzando Seguimos avanzando de momento Y no voy a hacer cambios aún Vamos a esperar un poco más Porque ya sabéis Que ahora va a jugar El once suplente en la Champions Y vamos a ver qué tal lo hace Tengo confianza en ellos Tengo confianza en ellos Y creo que pueden ganar El Celtic El Celtic tampoco es un rival No es un Un equipo de primer nivel europeo No, ni muchísimo menos Y yo creo que es un rival Al que los suplentes Podrían ganar Vamos a hacer algún cambio Asensio no Está desaparecido Está desaparecido Marco Asensio Voy a quitar a Marcelo Que tiene amarilla Y está cansado Asensio Quizá la solución Es ponerlo en otro sitio Vamos a probar Formaciones nuevas Tío Esto es un partido Que ya estamos ganando Y que tiene toda la pinta De que vamos a ganar Vamos a probar Cosas nuevas ¿Cómo qué? ¿Cómo jugar así? ¿Vale? Quizá quitar a Bail No es la solución Voy a quitar a Benzema Voy a poner a Bail De punta De delante De centro Y vamos a probar Esta formación La formación He puesto a Casemiro Tío ¿Por qué no se pone? Lucas Vázquez Ha puesto ahora Tío Deja de vacilarme ya Casemiro Tío Vale Vamos a probar Esta formación Y diréis ¿Esto qué es? No tengo ni idea De lo que es Pero ¿Y si funciona? ¿Y si acabo de dar Con la clave De Football Manager Y ya con esta formación Gano todos los títulos Todas las temporadas Y no vuelvo a perder Un partido nunca? Pues no lo sabemos Hay que probar Hay que probar Con esta formación Evidentemente Voy a cambiar Voy a cambiar esto Y voy a poner Que juguemos Evidentemente Por el centro ¿Por qué quiero jugar Por bandas Si no hay nadie En las bandas? Poco de cabeza Vamos a jugar Por el centro Y vamos a jugar Con esta formación En la que tenemos Muchísimos centrocampistas Juega Casemiro Juega Kroos Modric Isco Y Asensio Cinco centrocampistas Y Gareth Bale Arriba en punta Vamos a ver Cómo funciona esto No lo sé No tengo ni idea Pero por probar No perdemos Nada A ver Ocasiones no estoy viendo Pero no estoy viendo De ninguno de los dos equipos Quiero decir que No parece Que estemos atacando bien Pero por lo menos No tenemos ocasiones En contra Y ojo que tenemos aquí Una que viene de un córner Y es gol de Varane Vale Para atacar Parece que no es La mejor formación Pero para defender No han creado Ni una sola ocasión No han creado Ni una sola ocasión Desde que he hecho Los cambios Oye Eso es algo Es algo Interesante Es algo Bastante Bastante Bueno De cara Al nivel defensivo Del equipo Y como digo No hemos creado Ocasiones Porque no hemos creado Solo hemos tirado Una vez Y ha sido en esa jugada Que viene de un córner Pero bueno Pues Oye Si aprovechamos Esas jugadas Y defendemos al máximo Y defendemos bien No nos crean En ninguna ocasión Puede ser una buena formación De cara a partidos Duros Partidos en los que a lo mejor Imaginamos una eliminatoria Una eliminatoria De cuartos En final O en final De una Champions Y tengamos que aguantar Un poco el resultado Pues podríamos jugar así Podríamos ir a la aventura Y ver si a lo mejor Cajamos alguna arriba Con Gareth Bale En este caso Pues sí Podríamos probar eso Por ejemplo En fin Equipo de la semana Creo que no hay ningún jugador No hay ningún jugador En el equipo de la semana No me importa La verdad Porque viene la Champions ahora Y ahora pues espero que El equipo juegue mejor Antes tampoco hemos jugado mal Hemos ganado 3-0 Así que es verdad Que con los cambios El equipo se ha hundido Pero A ver Tampoco es que se haya hundido Pero no hemos atacado No hemos atacado La realidad es que no hemos atacado Con esos cambios Pero bueno Varane vuelve al once En el sitio de Nacho Que sigue lesionado Y en el sitio de Ceballos En el sitio de Ceballos Va a jugar Tenemos a Atena aquí No sé quién va a jugar En el sitio de Ceballos La verdad Acaban de entrar Sí Acaban de entrar Sí Acaban de entrar Siempre Siempre Es costumbre ya No es Es costumbre Hacía mucho Hacía mucho que no entraba nadie A molestarme cuando grababa Pero será que hoy estoy hablando Más flojo o algo Y no se han enterado No lo sé Estaba pensando ¿A quién vamos a poner ahí? Porque la idea Que tenía ahora mismo en mente Era poner a Asensio En el centro Pero claro La izquierda La izquierda Debería estar cubierta ¿No? Vamos a ver ¿Por qué jugadores Que quiero dar entrada Es el Marcos Llorente? Otra opción es esta Otra opción es esta Que acabamos Que acabo de poner ¿No? Jugamos Jugamos así Sí, media punta Con Asensio y Lucas Más Que hacen las bandas Y Dolberg arriba Puede ser otra opción ¿No? Puede ser otra opción Y creo que va a ser La opción que use Vamos a poner a Atena En el banquillo Que es un jugador Que subimos del Castilla Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Pues lo digo Es un jugador que subimos Del Castilla Y que bueno pues Puede tener minutos Puede tener minutos ¿Por qué no? Vale, pues con este once Vamos a ir ya al partido ¿Vale? Varane va a ser el capitán Varane por delante de Kepa ¿No? Porque normalmente En estos partidos Era Kepa El que ponían como capitán Y ahora que está Varane Pues pone Varane Pues vale No me parece mal ¿No? En el sitio en que está Ahora mismo Varane Jugaba antes Llorente Pero he puesto a Llorente En el centro del campo Que es su posición natural Por la lesión de De Dani Ceballos ¿No? Vamos contra Celtic Partido de Champions Último partido Se ha lesionado Asensio Se ha lesionado Marco Asensio El problema es que no he metido tampoco A ningún jugador de banda Va a jugar Isco en la banda Isco no es un jugador de banda Aunque sí que es verdad Que la temporada pasada En el Madrid Jugó algunos partidos Tirados a una de las bandas ¿No? Tanto a la derecha Como a la izquierda Va a jugar Isco ahí Porque es que Dime tú a quién saco ¿Puedo sacar a Dolberg ahí? Y a Borja como delantero centro Es otra opción Es otra opción Es otra opción ¿Qué pasa? Que Dolberg tampoco es que sea extremo Tío Sí que es verdad que aquí Veis que tiene Está verde oscuro ¿No? Se puede decir que Puede jugar ahí Pero Dolberg es Es un delantero Es un 9 Dolberg es un 9 ¿No? En fin da igual Vamos a jugar con Borja ¿Vale? Vamos a jugar con Borja Porque Claro Otra opción Jugar con Borja y Dolberg Como delanteros Problema Lucas Vázquez No es media punta Y no vamos a tener solo Un jugador en la banda derecha Y la izquierda vacía ¿No? ¿O sí? No ¿Cómo estamos? Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Se lesiona Marcos Llorante Yo no sé si me están vacilando O esto está siendo real No lo sé La verdad No lo tengo claro Me están vacilando ¿O qué? A ver Lucas Vázquez De media punta Evidentemente No No Evidentemente Lucas Vázquez De media punta No No funciona Pues nada Podemos jugar así Podemos Vamos a seguir jugando así Es que no sé Es que otra lesión más Yo no sé ahora mismo Qué hacer Con tantas lesiones Voy a dejar a Lucas Vázquez De extremo ¿Vale? Tena va a jugar como pivote organizador Y Casemiro aquí como centrocampista recuperador Quizá podría haberlos cambiado Y tener al centrocampista recuperador más atrás Se va a quedar así ya Se va a quedar así ya Y espero no tener que volver a hacer más cambios Ya he gastado dos cambios Y estamos minuto 20 de partido Dos jugadores lesionando a Asensio Llorente ¿A qué está jugando el Celtic para que se me lesionen los jugadores con esta facilidad? Está jugando a pegar patadas el Celtic ¿No? Porque si no, no lo entiendo Está el Celtic ahí Intento atacar No, para atrás Para atrás y todavía no han tirado Mateo Kovacic, Dolberg, Borja Y el para El para dónde Bueno, el para dónde La parada del portero Pues nada, acabará la primera parte con dos tiros a puerta No sé qué hacer, sinceramente Tengo clarísimo cuál va a ser el tercer cambio Si no hay ninguna lesión Pero claro, todavía no voy a hacerlo, evidentemente Vamos a jugar así, ¿Vale? Vamos a jugar con dos puntas Y Lucas Vázquez Que juegue por ahí, tío Que juegue por ahí Y ya está Balones a la derecha Balones a la banda derecha Balones a Lucas Vázquez Que Lucas Vázquez la ponga Y que remate Dolberg O que remate Borja O que remate que sea Pero estamos en un centrocampista Creador clarísimo, ¿No? Porque Kovacic Sí, crea juego Pero igual nos hace falta un Isco Un Asensio Un Ceballos Y no lo tenemos ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque está Lesionado dos de ellos Y porque Isco es titular Y no lo quería poner en este partido Pero Os decía antes Que tenía claro el tercer cambio El tercer cambio va a ser Isco Y va a ser Lucas Vázquez el que salga Porque ahora mismo Sin otro jugador de banda A la izquierda No tiene sentido Que tengamos a Lucas Vázquez En la derecha Es que no tiene sentido Es algo que ahora mismo No tiene sentido El tener a Lucas Vázquez ahí Así que Hacemos ya el cambio de Isco Y que Isco Intente solucionar esto Porque Menudo desastre Menudo desastre Contra el Celtic Que ya me sacó Un empate en la ida Y que estaba a punto De sacármelo en la vuelta Está molestando el Celtic ¿Vale? Está molestando el Celtic Está molestando Hay que reconocer las cosas ¿No? Sale suena de un jugador El Celtic Que por cierto Todavía no han tirado Todavía no han tirado a puerta Han tirado varios tiros Pero ninguna puerta aún Minuto 78 Isco ya está en el campo Desde hace un rato Y no Y no veo No veo movimiento No veo que tiremos No veo que creen ocasiones Han tirado un tiro ahora Fuera ¿Dónde están las ocasiones? ¿Dónde están los tiros? ¿Dónde está Isco creando juego? No lo veo No lo veo La verdad Mal partido Mal partido Pero partido yo creo Condicionado por las lesiones Tío Asensio es De lo mejor Si no el mejor De esta plantilla suplente Y no ha aparecido No ha aparecido Porque se ha lesionado En el minuto 9 Y Marcos Llorente También se ha lesionado Y nos ha obligado A cambiar el esquema ¿No? De hecho Ya el cambio de Asensio Nos ha obligado A cambiar el esquema ¿No? Y al final El partido ha acabado Como ha acabado 0-0 Y con Llorente Dos semanas fuera Y Asensio 3 Toma ya Toma ya El Napoli fuera de la Champions Me imagino que el Dortmund Ha sido el que se ha clasificado Como segundo Por suerte teníamos ya Todo hecho para este partido Por eso además Se ha ido con suplente ¿No? Y bueno Ya está Dormo ahí El Celtic Que habrá quedado último No El Celtic No ha quedado último El Celtic No ha quedado último El Celtic Me ha sacado un empate Me ha sacado un empate No Que Que sí Bueno Que ha quedado tercero Cuatro empates Ha sacado el Celtic Es que me ha sacado Dos empates a mí Pero es que también Le ha sacado dos empates Al Borussia Dortmund Y le ha ganado un partido Al Nápoles Y ha perdido un partido Contra ese mismo Nápoles En fin El Nápoles es lamentable El Nápoles ha hecho Una Champions lamentable Es normal que se haya quedado fuera Si no ha sido capaz De ganar un solo partido Y al Celtic Que ni siquiera le ha ganado A los dos A ese equipo Bueno Ya ha hecho más que yo Porque yo no le he ganado No le he ganado Ninguno de los dos partidos Al Celtic Hay que decir que Primero fue un partido raro Un 3-3 ahí Dudoso Con la salvación De Dolberg Y este Bueno Este ha sido un partido Con suplentes Y bastante condicionado Por Las lesiones ¿No? En fin Es lo que nos ha tocado Seguimos Y bueno La Champions estaba hecha Así que no Tampoco hay que preocuparse Demasiado ¿No? Vamos a pensar ya En la Liga Vamos a pensar En el siguiente enfrentamiento Que ahora mismo No sé contra quién es Estamos a martes Ya deberíamos seguir Conociendo al rival ¿No? Adiós No vamos a conocer Ningún rival Porque tenemos La Champions Toma ya El Totes nos ha tocado En octavos Wow Nos ha tocado El Totes a ver octavos Eh Vale Vale Vamos a estar Un ojo así Rápidamente A los equipos Que nos podían tocar Y vamos a valorar La dificultad Del Totes Como rival Pero ya os digo Que Pinta que era Si no es más complicado Segundo El tercero más Roma Shakhtar Donets Liverpool Chelsea El Benfica Y el Basak Seir Porque el Dortmund Evidentemente No nos podía tocar Nos ha tocado Yo creo El segundo Tercer equipo Más complicado Lo que decía El Chelsea Liverpool Totes Son los tres más fuertes Yo creo que sin duda Y nos ha tocado Totes Al Barça Le ha tocado El Liverpool Y el Chelsea Le ha tocado Al Atlético de Madrid Toma Los tres ingleses Con los tres españoles Esto es increíble Tío Los tres ingleses Con los tres españoles Pero espérate Es que hay dos ingleses Más que han pasado Como primeros en grupos Que son El United y el City Madre mía Los ingleses Están a tope No a lo siguiente Y después De este enfrentamiento Contra el Celtic Llega el Mundial de Clubes Cosa que yo no recordaba Pues nada Tengo un Mundial de Clubes Tío Me mola Me mola esto Tenemos Mundial de Clubes Y es otro título Que podemos conseguir Ya no Ya no solo es eso Sino que además Es un título A priori asequible Nos toca contra el Casablanca Vamos con los titulares Evidentemente Y vamos a ver Que tal se nos da El Mundial de Clubes ¿Mundial de Clubes qué? Oye Pues me gustaría ganar ¿No? Me gustaría ganar Este Este Mundial de Clubes Cargamos todo Vale Ya está todo bien Cristiano Se ha recuperado ya De su lesión Y Joder El banquillo está hecho mierda Tío Vamos a poner a Lucas Vázquez Por aquí A Kovacic Y a Vallejo Tío Muchos jugadores lesionados Demasiados Demasiados Vale Ponemos esto así Y ya está todo listo Para enfrentarnos A Al Casablanca Tena Tena la verdad es que Podría volver con el Castilla Ha jugado su partido Además en la Champions Ha jugado muchos minutos Por la lesión de Marcos Llorente Yo creo que ya se puede volver En Castilla No nos hace falta En este momento Vale Pues El 11 está preparado El banquillo también 9 Hostias Es verdad Que es el Mundial En el Mundial hay 9 sustitutos Vale De hecho creo que hay más Creo que son 11 No estoy seguro Pero no sé si son 11 o 12 jugadores Que puede tener el banquillo O algo así No lo sé No lo sé No No me hay mucho caso Pero podemos tener Dos jugadores más Si van a ser A Kraft Y Y Borja Porque no hay No hay más jugadores No hay más jugadores Están lesionados todos Partido contra el Raja Casablanca 11 goles encajados En 12 partidos Prácticamente A gol por partido Y bueno Pues es una estadística Que podemos aumentar nosotros Podemos hacer que sean Más de Más de un gol por partido Sería ideal Vamos a ver Que tal Que tal nos va 20 minutos ya 20 minutos ya Pues seguramente Hoy vamos a ver La semifinal Y la final La dejaremos Para el siguiente episodio Gol Gol de quien De Marcelo Pues no sé Ha habido varios rebotes Ahí en la falta Y ha marcado Marcelo El primer gol En este Mundial de Clubes Que espero que se venga Con nosotros Veremos a ver Si es posible Vale 4 tiros a puerta 4 tiros 3 a puerta Gol de Benzema Vale Benzema Me parecía que estaba En fuera de juego Estaba muy solo ahí Pero no Parece que el gol Ha sido legal 0-2 Gol de Karim Benzema Y con esto ya Podemos decir que Tenemos pie y medio En la final Tenemos pie y medio En la final de Del Mundial de Clubes Mundialito pone ahí Mundialito 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 No Cuando lo gana el Madrid Es Mundial de Clubes Ya cuando lo ganan otros equipos Pues es el Mundialito Eso históricamente Históricamente ha sido así Y va a seguir siendo así Igual que cuando Lo gane el Barça Será el Mundial de Clubes Para los Cule Y el Mundialito Para Para los Madridistas Bueno Atacamos Que ha sido ahí Ha sido falta Vamos a ver si marcamos el tercero Pero vaya El partido está muy hecho ya El partido ya está Muy hecho Y solo nos queda acabarlo Es que solo nos queda acabarlo En este momento Corre para el Casablanca Gol de Casablanca Si es que no se puede abrir la boca Tío Digo que el partido está muy hecho Por un gol Un tiro Lleva el Casablanca Un Tiro Y abarcado Un gol Vamos a ver si podemos hacer algún cambio Aquí para Mejorar al equipo Marcelo 9 de valoración Marcelo está haciendo un buen partido Así que me da que tiene amarilla Y no me termina de convencer esa amarilla Pero bueno Vamos a dejarlo en el campo Va a salir Kozic Aquí por cross Vamos a formar una dupla Croata ahí en el medio En el sitio de disco Me gustaría sacar a Asensio Pero Asensio no está Es que no tengo a nadie para sacar ahí Es increíble No tengo a nadie para sacar ahí Pues vamos a jugar con dos puntas O Benzema aquí de Vamos a jugar con Benzema de trecuartista Benzema Ah bueno Delantero sorpresa Vale Vale Delantero sorpresa Vale Me convence Benzema va a jugar de delantero sorpresa Dolberg Arriba Y Algún cambio más Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que con esto vamos bien De todas formas ya está bien Sabiendo que el Casablanca me ha llegado una vez Que no debería haber problemas aquí al final del partido No me fío No me fío No me fío Pero espero que no los haya Vale Es Bail con Kozic Balón para Dolberg Ha fallado la puerta vacía Ha fallado la puerta vacía Creo que sí Sí creo que sí Ha fallado la puerta vacía Pues nada Pues si ha fallado la puerta vacía Pues Pues no podemos hacer nada Vaya 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 Tela Va Cristiano Cristiano Ahí toca Ojo cuidado la contra Ojo cuidado la contra Ojo cuidado la contra Marcelo Obstruye Y es falta para el Casablanca Cuidado saque de banda Para nosotros Menos mal Menos mal Ha entrado eso ¿Por qué no ha entrado eso? ¿Por qué no ha entrado eso? Corner de nuevo Y ahora sí Ya con esto sí que va a ganar Otro corner más Y se acabó el partido Y se acabó el partido River ¿Por qué? Sí, 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 sí Pachuca ha ganado a River ¿Y este partido qué es? Playoff por el quinto puesto ¿Esto existe en el Mundial de Globes? A mí no me suena esto A mí esto no me suena Pero bueno Si está ahí Si está ahí es por algo Pues nada Casablanca jugará contra River En el tercer y cuarto puesto Y yo contra Pachuca La final del Mundial de Globes Que como he dicho antes Será En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós I run away I run away